Pregunto, no es sobre el Valencia, pero bueno, es un tema de actualidad de fútbol. El otro día le entregaron el octavo balón de oro a Leo Messi. Me gustaría preguntarle a usted, ya no como entrenador del Valencia, sino como hombre de fútbol, qué es, si le parece merecido. Porque ha habido polémica también con que a lo mejor se lo podría haber llevado Erling Haaland. No sé, ¿le parece merecido que se lo haya llevado Leo Messi? Bueno, yo creo que si tú has visto jugar Leo Messi, creo que no hay nadie ni va a haber, no sé, ojalá me equivoque, pero nadie que juega fútbol como lo ha hecho él. Entonces para mí yo le daría todos los balones de oro, todos los balones de oro del mundo, porque es como si hubiera un balón aparte que sería siempre un balón de oro para Messi y el resto para los demás. Porque yo creo que lo que él representa, lo que él es capaz de hacer en un terreno de juego, no hay ningún jugador en el mundo en este momento que lo pueda superar. Evidentemente habrá después, cuando él ya no juegue, habrá alguien que le sucederá en este premio, pero será otro jugador con otras características diferentes. Pero a lo que se refiere, jugar fútbol, interpretar el juego, saber jugar a esto, creo que Leo Messi es el número uno y para mí por lo menos lo es. Me parece un premio justo, incluso te diría hasta su trayectoria y por el gran premio objetivo final de haber ganado la Copa del Mundo con Argentina.